Para el número 8, son Paula, Lucía y otro 6. A ver el número 8, a ver acá. A ver, a ver acá, a ver acá. Muy bien, muy bien. Falco con oído. Y qué tal eres, Dios mío. A ver, a ver, un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Ahí para atrás, un poquito más para atrás. Ahí, mirando el color. Muy bien. Qué colorido en el escenario, ¿eh? Ahí estamos. Comenta, un poquito más para atrás. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Muy bien. Qué colorido. Me siento. El número 8, vienen de Drag Queen, son de Morena y Sergio, Lucía, Marco, Paula, Pablo, Alba, Dani, Lucía. ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Tiene una casa suave. Adiós. Bueno, pues... Adiós. Adiós. No me preguntan si en casa está suave. A todos, a todos. Bueno, pues hasta aquí ya hemos acabado.